Vamos a información muy interesante. Fíjese que la maestra Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, arrasó en la segunda encuesta de Morena y ya esto la pondría como la candidata de Morena para las elecciones a gobernador ahí en el Estado de México. Le voy a compartir una nota que publican en Sin Embargo MX. Dice Delfina Gómez Álvarez, actual secretaria de Educación Pública, se perfila a ser de nueva cuenta la candidata del partido Morena para competir por la gubernatura del Estado de México. De acuerdo con la convocatoria del partido Guinda, la publicación de resultados se darán a conocer a más tardar el 10 de agosto. Sin embargo, según información de Milenio, los resultados saldrían en algún momento de este jueves 4 de agosto y que tanto Gómez Álvarez como los demás aspirantes ya están al tanto del triunfo de la actual secretaria de Educación Pública. Delfina Gómez sería nombrada, según el periódico Milenio, la coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación en el Estado de México, es decir, la candidata de Morena para 2023 en dicha entidad federativa. Los competidores más cercanos de la funcionaria habrían sido Eugenio Martínez Miranda, exalcalde de Texcoco y actual senador, seguido de Fernando Vilchis Contreras, presidente municipal de Catepec, quien ya había solicitado licencia, disculpe usted, para contender. Gómez Álvarez en 2017 pidió licencia para ser candidata a la gubernatura de la entidad federativa, sin embargo, perdió frente al actual gobernador priista Alfredo del Mazo Maza, con la entrada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Gómez Álvarez suplió en 2021 a Esteban Moctezuma como secretario de Educación Pública, cargo que desempeña hasta ahora. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Y mire, en efecto, la maestra Delfina Gómez fue la candidata en la elección pasada. Ayer me llamó mucho la atención unos comentarios que sacan ahí los de esta red que dicen ser de izquierda y obradoristas, pero que son, en mi opinión, absolutamente panistas y que constantemente nos están atacando y traen ahí tonteía y media y nos inventan cosas. Le responden a la gente que ya nos está criticando que somos nosotros fascistas. Imagínese usted, preanistas, ¿no? Somos preanistas y etcétera. Y dicen, nos sacan nuestro pasado en los medios de comunicación tradicionales que nunca hemos negado aquí, ¿eh? Dicen, estos son fachos de Azteca. Ahí eran amigos de Vicente Fox. No, no, una cosa. ¿Ya llegó el presidente? Bueno, vamos con el presidente y le platico de esto.